La madrugada del domingo, el campeón mundial de peso ligero, el venezolano Edwin Valero, fue arrestado en Valencia por el asesinato confeso de su esposa. Unas horas después, el Inca fue encontrado muerto en su celda tras cometer suicidio. Se nos notifica al Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas de la muerte del boxeador Edwin Valero. Esto ocurre en los calabozos de la policía regional del estado Carabobo. El mismo a esa hora fue avistado por otro de los reclusos en áreas adyacentes, quienes escuchaban ruido en el interior de esa celda. Le participan los funcionarios policiales y una vez en el interior de la misma pueden observar el cuerpo del boxeador colgado, utilizando para ello su propia prenda de vestir para holcarse, utilizando como punto fijo la reja de esa celda. Edwin Valero es un hombre que resuena sin duda alguna en el mundo del boxeo, debido a su formidable poder y una historia llena de desafíos. En este vídeo vamos a explorar el caso de este individuo y cómo su vida tomó un rumbo desafortunado. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir, tenéis toda la biografía ampliada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Edwin Valero, nacido en Mérida, Venezuela, el 3 de diciembre de 1981, se convirtió en una figura legendaria del boxeo, gracias a su estilo agresivo y una impresionante racha de victorias por knockout. A pesar de su éxito en el ring, su vida también estuvo marcada por tragedias que dejaron una profunda huella en su legado. Desde sus primeros días, Valero demostró un talento natural para el boxeo, criado en una familia humilde, encontró en este deporte una forma de superar las dificultades de la vida diaria. Desde muy temprana edad, mostró una feroz determinación y una inquebrantable ética de trabajo, lo que le permitió ganar varios campeonatos nacionales en Venezuela antes de saltar al escenario internacional. Logró un impresionante récord de 27 victorias en 27 peleas, todas antes de que sucumpieran los 12 asaltos, lo que le permitió ingresar en el libro de los récords Guinness y convertirse en una figura destacada en la historia del deporte de Venezuela. A pesar de haber sufrido un accidente de motocicleta y una fractura de cráneo en su adolescencia, Valero superó las adversidades y se convirtió en un exitoso boxeador profesional en su país. En 2002, Valero hizo su debut como boxeador profesional al vencer en su primer combate a Eduardo Hernández con knockout en el primer asalto. Su velocidad sorprendente y su devastador poder de golpe lo llevaron rápidamente al estrellato en el mundo del boxeo. Con cada pelea, Valero ganaba el respeto y la admiración de sus oponentes y fanáticos. Su estilo agresivo, su rapidez y su precisión al conectar golpes le otorgaron una reputación temible. Sin embargo, había algo más que alimentaba a su leyenda. Nunca retrocedía en el ring, nunca se daba por vencido, lo que lo convertía en un adversario intimidante para cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. A medida que su carrera ascendía hacia la fama, Valero conquistó títulos en diversas categorías de peso. Pero a pesar de su éxito en el boxeo, la vida personal de Edwin Valero estuvo plagada de tragedias. La vida privada de Edwin estuvo marcada por la violencia doméstica. Su esposa, Jennifer Carolina, fue víctima de maltrato físico, llegando a ser hospitalizada en varias ocasiones. Incluso después de su última victoria, cuando fue ingresada con las costillas fracturadas, los médicos consideraron denunciar los hechos, pero las amenazas de Valero lo impidieron. En abril de 2010 ocurrió un suceso devastador, cambiaría su vida para siempre. Valero y su pareja, Jennifer Carolina Viera Finol, se registraron en un hotel en Calabobo, Venezuela. Pero al despertar, Valero descubrió que su pareja había fallecido y él se encontraba cubierto de sangre. Por ello, a las 5 de la mañana del 18 de abril, el boxeador se dirigió a la recepción del hotel, revelando que había acabado con la vida de su esposa. De inmediato, el personal del hotel informó a las autoridades locales. Estas encontraron múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo de la víctima, lo que llevó a Valero a confesar el asesinato nuevamente y a ser arrestado. Este trágico evento generó una gran atención mediática y provocó debates sobre la salud mental y el comportamiento violento de Valero. Había muchísima expectativa de ver una pelea con Manny Pasquiao en un futuro no muy lejano, a finales de este año o del próximo año. Había mucha expectativa. Su último combate en México dio mucho de qué hablar. Se defendió como uno de los grandes peleadores del momento. Se ha retirado como campeón del mundo. Pero lamentablemente, el deporte hay que combinarlo con la disciplina dentro y fuera del ring. En lo que respecta a su trayectoria deportiva, Edwin Valero fue campeón amateur nacional con 12 años en 1994. En 2006, obtuvo el récord mundial de victorias seguidas con 18 y alcanzó el campeonato del Consejo Mundial en la categoría Superpluma. Se habían reportado problemas previos de adicción y agresividad en su historial, lo que planteó especulaciones sobre posibles trastornos mentales. Aunque no se confirmó oficialmente ninguna condición específica, Valero fue sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas mientras estaba en prisión preventiva. Antes de que el juicio pudiera llevarse a cabo y se pudiera determinar su culpabilidad o bien su inocencia en relación con el asesinato, ocurrió otra tragedia. El 19 de abril de 2010, Valero fue encontrado muerto en su celda, aparentemente habiéndose ahorcado utilizando su propia ropa. Su muerte dejó sin resolver el caso y dejó evidentemente muchas preguntas sin resolver sobre los detalles exactos de lo sucedido. Así que parece que las últimas horas de Edwin Valero fueron muy angustiosas y deja mucho todavía en el boxeo porque era alguien que con 27 peleas, 27 ganadas por knockout, era alguien a quien todo el mundo quería ver. Mucha acción, explosivo, mucha fuerza en sus puños y ahora no sabremos lo que va a pasar. Con una carrera que tenía mucho, pero mucho potencial. Una pelea con Manny Pacquiao de la que se hablaba no se llegará a dar. Y era alguien que se le puede comparar con otros boxeadores que llegaron a ser grandes en un momento y que nos dejan antes de tiempo. Alguien como Alexis Arguello, como Arturo Gatti, que también tuvo un final trágico. Así que Edwin Valero, que descanse en paz y bueno, lo recordaremos como ese boxeador explosivo dentro del cuadrilátero. Diversas figuras expresaron su tristeza por la muerte del inca y su esposa. Entre ellas se encontraba Hugo Chávez, quien admiraba al boxeador. De hecho, Edwin Valero mostró su apoyo al chavismo durante su vida. La historia de Edwin Valero es un recordatorio impactante de cómo los talentos y los sueños pueden ser eclipsados por los demonios internos que acechan en las sombras. A pesar de sus logros en el ring y su fama en el mundo del boxeo, su legado quedó inevitablemente marcado por los eventos trágicos que llevaron a su final prematuro. Más allá de las estadísticas y los logros deportivos, la historia de Edwin Valero también nos obliga a reflexionar sobre las cuestiones más profundas de la vida humana. Nos recuerda que el éxito y la fama no siempre garantizan la felicidad y la satisfacción personal, y que los demonios internos pueden afectar incluso a aquellos que aparentan tenerlo todo. Es un llamado a prestar atención a la salud mental y abordar adecuadamente la violencia doméstica, buscando apoyo y ayuda cuando sea necesario. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha entregado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre Edwin Valero. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!